Bueno, aquí junto a la abadía la hemos visitado y ahora vamos a visitar la iglesia y nos han dicho que aquí hay información que podemos cogerlo, está plastificada y está a disposición del visitante y luego la volvemos a dejar en su sitio. Entonces, efectivamente, están aquí y están varios idiomas, entonces, bueno, vienes, te lo llevas, visitas la iglesia y luego lo devuelves. También está sobre la propia villa, ¿vale? Aquí está el ayuntamiento, la pequeña biblioteca y también una máquina dispensadora de baguette. Así que esta es una de las cosas que más me gusta de Francia, el tema de cómo hacen que los recursos no sean algo que se tire. En Navarrens, que también está por aquí, por la zona, un poquito más abajo, ya lo vimos hace dos o tres años, se devolvían los propios folletos.